¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque nunca se ha podido obtener una prueba científica realmente acerca de este famoso hombre de las nieves. El Yeti, Sasquatch, Chuchunya o Bigfoot, Orampendek o Menk, que tiene diferentes nombres en diferentes regiones del mundo. Principalmente se ha visto en Asia, se ha reportado en Asia y en América del Norte la mayor cantidad de avistamientos de este personaje, que incluso por allá por los años sesentas, a finales de los sesentas, se hizo una canción que se llama El Hombre de las Nieves. No sé si recordarán. La letra es muy sencilla, dice, yo soy un hombre neandertal, tú eres una mujer neandertal, vamos a hacer el amor neandertal en un mundo neandertal. Esa es la letra y se repite incesantemente, no recuerdo el nombre de los hotlegs, me parece que se llama el grupo este, era un grupo de finales de los sesentas, que hicieron esta canción y en referencia o en relación a este personaje, incluso se hizo también, se ha hecho una serie de televisión referente o respecto a este personaje. Bueno, pues ha habido en Norteamérica, les decía, alrededor de 250 avistamientos, se reportaban hasta el 2015, 2016, por ahí así, y en el resto del mundo, alrededor de 10.000 avistamientos de este personaje. ¿No? Así es, yo, este es un tema que siempre me ha llamado la atención, Bigfoot, Jerry, Sasquatch, Sasquatch viene siendo el nombre, el nombre que los nativoamericanos le daban, que quiere decir el nombre de las montañas. Y es muy curioso porque estos relatos vienen desde aquellas épocas, o sea, vienen desde las épocas de hace siglos, que ya están estas leyendas sobre esta criatura de parte de los nativoamericanos. Sí, creo que el lugar donde más, donde hay más sightings, más avistamientos, como dice usted, profesor, creo que se concentra más desde el norte de California, toda la costa del noroeste de Estados Unidos, hasta Canadá, incluso en Alaska, también, en Siberia, en Rusia, también ha visto muchos avistamientos, en este, en China, en China, en el Himalaya, cuando hablamos del hombre de las nieves, el Yeti, en el Tibet, en el Tibet, sí, más bien en el Tibet, también, este, ahí, es donde, más bien es lo que quise decir, el Tibet en vez del Himalaya, pero bueno, sí, ahí es donde hay más, es donde se concentran más los avistamientos sobre esta criatura. Es un tema controversial para algunos, puede ser, a muchas personas han, han, este, creen, otros son muy escépticos al tema, pero creo que a la vez, al ser escépticos, no se atreven a descartarlo, porque tomemos en cuenta que el gorila, el gorila como tal, es una especie nueva, literalmente se puede decir una especie nueva dentro de la ciencia, ¿por qué? Porque el gorila tendrá que unos 50, 60 años a que fue descubierto por la ciencia, y antes igual, era como, como la ley, esa leyenda, ese mito como lo que es hoy día Sasquatch, se hablaba en el Congo sobre estas criaturas que vivían en la montaña, en la selva, pero era simplemente un mito hasta que fueron descubiertos, entonces, podemos estar hablando de una situación similar con la de Sasquatch. Sí, y uno de los, de los catalizadores principales de esta leyenda, o esta, o estos avistamientos del Sasquatch, que fue lo que detonó en mayor medida los avistamientos, fue la película de Patterson, decías que en el norte de California, Roger Patterson, que filma, supuestamente, va con un amigo, van montando a caballo, van en una zona remota en el bosque, en sí el video, va bastante movido, porque ellos van cabalgando, y de repente en una apertura dentro del bosque, miran cruzar a este animal, a este ser, se han hecho, se ha estudiado bastante, digamos, es un video de hace más de 50 años. Sí, 1963, más o menos, tiene más de 50 años. Entonces, hoy día, con la misma ciencia, los mismos avances tecnológicos, ha estudiado el video, y, bueno, parece que es real, ¿por qué? Porque, o sea, no se trata tanto de que alguien que haya puesto un, un, este, un traje, sino que al estudiar el, este, el, el, el video, se mira como el mismo pelaje, va totalmente de acuerdo a la musculatura, al movimiento muscular que lleva este, este ser, al caminar, o sea, es, creo que es hoy día, hoy día es lo más, lo más cercano, la prueba que digamos más cercana, más tangible sobre esta criatura. Hay otro, hay otro, este personaje es un canadiense, es de allá de Ontario, Canadá, se llama, se llama Todd Standing, él ha dedicado más de 20 años a la, a la, a la investigación, a la búsqueda, a la búsqueda de Bigfoot, y este es una persona que se va, se va a los bosques, a lo más profundo de los bosques. Entonces, tomamos en cuenta que el noroeste estadounidense, lo que es Canadá, tiene, tiene áreas, miles de hectáreas de bosque, que son totalmente vírgenes, donde el hombre no ha puesto pie todavía. Entonces. La Colombia británica, toda esa parte. Ajá, Ontario, Vancouver, la Colombia británica, como bien lo dice. Entonces, estas áreas son totalmente vastas, con búsquedas muy vastas, te digo, donde el hombre ni siquiera ha puesto el pie. Entonces, es una, se dice que es un, un lugar ideal para el, el hábitat de esta, de esta criatura o de estas criaturas, porque hoy día se habla de que no nada más es uno. Sí. Se habla de comunidades, de, 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 de miles. O sea, se estimula, bueno, de acuerdo a las investigaciones, a los, a los avistamientos, a los testimonios, todo esto, se, 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 se dice que habrá unos ocho mil, y eso nada más en la parte de Estados Unidos, no incluyendo lo que es Canadá, no incluyendo lo que es Siberia, no incluyendo lo que es el Tibet, lo que es China. Sí, es una criatura muy esquiva este, 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 si es que, si es que existe realmente, es una criatura muy esquiva, en esa, en esa cantidad, en esa profusión de, 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 de seres, de, de, de Sasquatch, de, de estos personajes, es una, es, sería, es muy difícil que, que no lo hayan podido localizar, ¿no? Esa película de Patterson a la que te, a la que te referías de Roger Patterson, es una hembra la que, la que es una hembra, supuestamente se ve ahí, le han hecho separaciones digitales, incluso a través de, de las computadoras actuales, y no han logrado tener una, una desestimación definitiva, de que este haya sido un, un montaje, que haya sido… No, no, es la misma coordinación del movimiento, el músculo, cómo se mueve, o sea, cómo va de acuerdo con el, 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 la fisionomía, el músculo, cómo se mueve de acuerdo al paso que lleva esta, esta criatura, es lo que lo hace más tangible, lo que hace, lo que lo hace más real. Más verosímil. Más verosímil. Yo creo que, eh, lo que, eh, lo que para muchos es una prueba de que es falso, es que voltea a la cámara el, 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 el sasquatch, el… Sí, pero quizá, quizá porque los vio también, que venían, o sea, no venían caminando, venían en dos caballos, cada quien… Sí, quizá escuchó el… Les llama, le llama la atención y voltea a verlos, o sea, no, no es de que les dice, hola, buenos días, buenas tardes, ¿no? Sí, exactamente, pero esto le ha servido a muchos para desestimar esta, esta prueba, ¿no? Sí, como siempre, o sea, va a haber, siempre estarán los escépticos, ¿no? Y algunos se, se, quizá se rehúsan, decían, ¿por qué si existen? ¿Por qué si es que existen? Si es que viven en estos bosques, ¿por qué el ser humano? ¿Por qué ningún hombre ha encontrado los restos de un sasquatch? Sí, e incluso, mira, Reynol Messner, un alpinista italiano, que fue el primero en conquistar catorce picos de ocho mil metros de altura, sin oxígeno, fue el primero en hacerlo sin oxígeno, incluso perdió siete dedos de los pies en el intento, sí, por la congelación y todo esto, dice haber visto a un yeti de frente en una de esas incursiones a los Himalayas, dice haber visto uno de esos personajes y ha dedicado toda su vida también a buscar pruebas, se apasionó en ese tema. Obviamente, nunca ha logrado encontrar una prueba tangible, a pesar de que le han asistido varios personajes de investigadores, gentes de programas de televisión y todo esto, le han ayudado a estar buscando la prueba definitiva de la existencia, ha recibido, incluso de algunos de los que le ayudan a hacer estas investigaciones, han recopilado, recolectado pelo, uñas, dientes, han hecho pruebas de ADN y todo esto, y nunca, casi todas las pruebas que han hecho, han salido siendo osos pardos, osos tibetanos. Sí, sí. Ahorita que mencionaba este personaje, Todd Standing, es otra persona que está muy apasionada, como les comentaba, ha dedicado varios años de su vida a la investigación de Sasquatch. A veces, especialmente en las redes sociales, en YouTube, de repente salen estos videos, videos de gente que asegura haberlo visto, pero sí hay videos que los ves y desde el primer momento dices, eso es una farsa, ¿no? Sí, 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 hay unos videos que son... A veces hasta se les mira el cierre de la espalda, ¿no? del traje. Casi parecen de esas películas, este... Esas son como las del santo, ¿no? Del santo, de Juan O'Lol, de... Van las momias y todavía les ves el cierre en la espalda y los murciélagos se ven los hilitos, ahí como... Sí, 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 parece... Básicamente algo parecido, ¿no? Pero, pero, ¿cómo nos divertían? Sí, demasiado burro. ¿Cómo nos divertían? ¿Cómo nos encantaban esas películas antes? Ahora las vemos y nos reímos. Pero bueno, regresando al tema... Sí, a veces se ven videos... Hay videos que se miran... Desde el momento dices, no, eso es una farsa. Pero sí de repente encuentras videos que te dejan como que... ¿Será o no? Con la interrogante, sí. Todd Standing tiene dos videos. Eso los invito, búsquenlo en YouTube. Y... Solamente se llama Todd, T-O-D, Standing, S-T-A-N-D-I-N-G. Sí. Sus videos de Sasquatch, él en una... A Todd Standing lo toman como un loco, allá en Canadá. Sí, como que... O sea, ¿quién se va a dedicar a...? A buscar... ¿Quién va a gastar su vida buscando una criatura que para muchos no existe, no? Claro. Pero imagínate, si lo llega a comprobar... Imagínate el hallazgo del siglo, del milenio, tal vez, ¿no? Entonces él tiene dos videos. en un vídeo donde él dice grabas a un bigfoot para mí es verídico a mi criterio lo que yo ya lo he visto varias veces para mí es él está detrás de se acercó tanto se camuflajea todo él se acerca tanto y en graba un bigfoot que está sentado o sea una distancia como de dos metros muy cerca muy cerca lo ve y hay otro vídeo donde donde lo lograba cómo va cómo va esta criatura subiendo la montaña se mueve con una habilidad sorprendente entre la entre las rocas de los árboles lo graba de espalda y hay mira hay un caso toni un caso impactante que sucedió en 1959 en los montes urales en rusia los estudiantes el de los estudiantes nueve estudiantes salen a una excursión a una excursión sí y de repente los investigadores que han que han seguido este caso encontraron un papel donde está escrito así en una forma muy rápida garabateado prácticamente un mensaje que dice si existe el jeté si ellos van a lo encontraron ahí sí este y lamentablemente ninguno de los nueve estudiantes sobrevivió no pero la manera como los encuentran la manera en que los los mataron fue horrenda le saca los ojos les arrancaron les arrancan la lengua les hacen mutilaciones mutilaciones demasiado raras está que fueron parece hasta morboso este asunto pero sí pero es que pero es una prueba de de algo pero recuerdas humano no sé si recuerda profesor que una de las fotos en las cámaras que encuentran de ellos se revelan las fotos y en la última foto una de las últimas fotos que te llegan a tomar miran miran la sombra de un ser que está asomándose entre los árboles como que ellos van caminando esta chica o no uno de ellos voltea toma la foto escucharon escuchan que alguien va detrás voltea toma la foto y la última foto se mira un ser así que está detrás de los árboles está agazapados como que los va los va siguiendo en una manera amenazante se ve no se mira no es la silueta de un ser humano sino la silueta de una bestia de un animal que no es eso es muy claro exacto que no es la silueta de un oso es un ser él se lo dejamos de tarea los vean hagan esa investigación de ustedes para que ustedes saquen su propia conclusión para mí en lo personal fue un yeti es una criatura que no es un animal normal los dejamos con esta con esta reflexión sobre este este esta prueba de los nueve estudiantes rusos que en mil doscientos cincuenta y nueve lamentablemente perdieron toda la vida y sacaron una una evidencia casi contundente de la existencia incluso incluso cuando el ejército ruso ubica los 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 vamos a un pequeño comercial a un corte y regresamos no se nos vayan se está poniendo interesante el tema en la casa en la oficina a la hora de comer mientras haces la tarea escucha radio en esa la radio de todos tienes una cámara digital y no sabes cómo usarla debidamente aprende las mejores técnicas de fotografía en el centro cultural municipal doctor jaime torres bodeg ubicado en avenida chimalhuacán esquina feria de las flores busca este y más talleres en las diferentes casas de la cultura y bibliotecas de la ciudad mesa es cultura ciudad de todos mario Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y puede ser también una cuestión turística, ¿no? Sí, también una manera exacta, una manera de enganchar a la gente. Exactamente. Hay 4,921 satélites orbitando alrededor de la Tierra. Hay drones, hay localizadores, hay, bueno, pues nosotros tenemos el, 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 este, este donde se ve el, el Google Earth, todos estos, todos estos elementos de, de, de tecnología para poder ver. Y sobre todo, ¿no? Y sobre todo la industria militar tiene todas estas herramientas. No han logrado localizar a estos, a estos personajes. Gracias. 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 ¿Y cómo, cómo es posible que con tanta tecnología no se haya podido localizar a estos, a estos animales, no? A estos… Vuelvo a lo que, a lo que, a lo que decía profesor. Se ha dicho que, ok, si existen, ¿por qué nadie ha encontrado los restos, los huesos de un Sasquatch en los bosques? Y la pregunta es, ¿por qué nadie ha encontrado los huesos de un oso en el bosque? O sea, ¿por qué es muy rara la vez que puedes encontrar los restos, o sea, los huesos de un oso cuando muere? Sí, tal vez los hábitos. Los hábitos que tienen estos animales de que cuando ya saben que van a morir, se van a lograr todavía más remotos a quedarse ahí. Exactamente. No es tanto de que vas en el bosque, oh, mira, aquí está la mandíbula de un oso, mira, aquí está la columna de un oso. O de un puma, ¿verdad? Son animales que cuando ya sienten que van a morir, que ya están viejitos, por aquí razón, van y se excluyen a lugares muy, muy, casi escondites, allá donde a morir. Sí, y otra de las preguntas que surgirían aquí es, ¿tenemos clasificadas a todas las especies animales de la tierra? ¿O todavía hay especies desconocidas? Que están esperando ser descubiertas. Que están esperando exactamente ser descubiertas. Sí, y esto es cada año, cada año hay nuevos hallazgos, cada año la ciencia, así que agrega más a esta lista, a estas nuevas especies, ¿no? Siempre es lo bueno del conocimiento, ¿no? De que a veces pensamos a verlo todo y de repente nos cambia, ¿no? Cambia siempre, siempre se añaden más cosas. Ahora, bueno, están, hay ejemplos palpables como aquel de la isla de flores en Sumatra, el famoso Hobbit. El Hobbit, allá en Nueva Zelanda. El lomo florecientes. Ajá. O este, ¿cómo le llaman también? El ebugogo, le llaman los nativos. Sí. De aquella región y hay una leyenda de este cuate, hay una leyenda de este Tim Darrow y un equipo de otros dos amigos de él que salen a buscar al ebugogo. Bueno, ellos estaban buscando a un pájaro que creían extinguido, al autillo de flores. Ya. Y entonces andan buscando y encuentran, supuestamente, uno de ellos pierde la vida y es devorado por estos ebugogos que son como de un metro cincuenta, una especie de yeti enano, por decirlo de alguna manera, un Bigfoot enano que no mide más de unos cincuenta y que en la historia esta que se relata Tim Darrow, aquel personaje, dice que el explorador este norteamericano dice que es su amigo, fue víctima de los ebugogos, que fue víctima de los… Nunca se supo, nunca se supo bien a bien qué sucedió ahí. Y se supone que ellos grabaron a los ebugogos, pero tampoco la película jamás apareció. Entonces, bueno, lo condenaron a él a prisión porque decían que había cometido un acto de canibalismo y con el paso del tiempo van y encuentran en una cueva, precisamente en una cueva, en un lugar remoto ahí, encuentran restos de los ebugogos y entonces eso cambia también… Cambia nuevamente la historia. La historia completamente. O simplemente la viene y la vuelve a recarca, ¿no? Sí, porque no era… Si había alguna duda, con eso ahí está la prueba. Sí, no era… esa incluso no estaba considerado en esta teoría de la evolución famosa, la de Darwin, como una de las partes o de los eslabones… Eslabones perdidos. Perdidos, ¿no? De la humanidad y evidentemente los… solamente los nativos de la Isla de Flores hablaban de los ebugogos, nadie más lo conocía, ¿no? Sí, sí. Porque al principio estas criaturas mitológicas, como lo quieran llamar, ya venían y eran parte de la historia de estos pueblos antiguos. Sí. También se dice… hay relatos de los primeros colonizadores ingleses, franceses que también hablan de esta criatura, de estos hombres salvajes que vivían en las montañas. Sí, incluso en el Tíbet, en el norte de América, hay tótems donde aparecen estas… Alusiones a estas figuras, ¿no? Esta… Sí. …aparentemente… Y entonces te digo, en estos relatos los describen con esa… la forma como escriben, en cómo los describen, es con una… una… como se escucha bastante convencidos, ¿no? De lo que ellos vieron, lo que es… es un relato, lo que ellos relatan es un relato muy… que suena muy… muy convincente, o sea, de que están seguros de lo que vieron, ¿no? No es de que… es lo… es real, o sea… entonces te da esa… en cierta manera esa autenticidad. Sí, la… la autenticación esta… pudiera ser, por ejemplo, yo de repente, poniéndome un poco escéptico, pudiera pensar que Messner, este italiano, Reynold Messner, como dice, él menciona que… que tienen una… que se… que falta el oxígeno a esas alturas, ¿no? Que… que… que es muy difícil respirar. Sí. Pudiéramos pensar que tuvo una especie de alucinación cuando… o… o que confundió a un oso con un… con un… Lo vio el ego, o sea, recordemos que los osos también se pueden levantar a dos pies. Sí, eh… Y pueden… hay algunos osos que tienen esa facilidad de caminar a dos pies. Pudiera… pudiera pensarse que… que fue eso, pero en los otros casos, no… en el de Roger Patterson y en algunos otros, no hay… en el que mencionabas de este… del que se acercó a… Touchstanding. De Touchstanding, que se acerca a dos metros, puede ser… ahí hay una prueba más… más fehaciente de la existencia de esta persona. Ahora, no necesariamente tiene que ser una… una especie terrestre, puede ser una… una mutación. Yo creo que hay por ahí, con todo este asunto de la… de la… del… de las… desde lo que fue la… la eugenesia y todas estas cosas, la tentación enorme de generar nuevas especies, de la… de la… de la famosa higiene racial y todo este tipo de cosas, y entonces seguramente agencias gubernamentales de todos los países, o por lo menos de las grandes potencias, pueden haber estado trabajando en… 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 en este… en experimentos biológicos, desde hace mucho, mucho tiempo, no es una cuestión actual, estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial y todas estas cosas… Sí, 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 sí. Este… y pueden haber… El caso de los alemanes, ¿no? Los alemanes… Se atrevían… se atrevían a jugar al… al… hacer el papel de Dios, ¿no? No querían… Sí, exactamente. …modificar la raza, todo esto, ¿no? Hacer experimentos. Hace poco se acaba de descubrir también el Escuadrón 731 japonés, estuvieron haciendo experimentos biológicos con seres humanos, prisioneros de guerra y todas estas cosas, unos experimentos… Atroces. Intimadamente atroces. Entonces, pudiera ser que… que… bajo el… la… bajo estas premisas de la… de la… de la… de la… la guerra, de la seguridad nacional, de lo militar, hayan estado trabajando con especies animales también, tratando de hibridar humanos con animales, de crear, por ejemplo, un soldado especial o una especie de ejército especial… Ese… ese… ese ser… Y haya aparecido un ser de ese… de esas características, no necesariamente tiene que ser producido por la evolución natural de la… de la humanidad o tendría que haber sido producido por esta… Sí, pero o sea, estamos hablando de 50 años para acá… Bueno, ahí sí… sí es de… ¿Cómo podemos… cómo podemos retrasar hasta dos, tres siglos atrás, no? Con estos testimonios, estas… estas… estas leyendas de… de estas personas… Ajá. Sí. Que hablaban cuando en ese entonces no había todavía esa tecnología, todavía el reconocimiento no era tal… no era… no llegaba a tal… a ese lugar. O, mira… o en ese caso también pudiera ser una concatenación de estas dos cosas, no? Que… que… que sí, efectivamente hayan existido anteriormente personajes de ese tipo y que después se haya producido alguna… alguna… este… ya ves que ahora, por ejemplo, andan con la idea de clonar un mamut, por ejemplo. Sí, ahora que encontraron incluso al lobo este, la cabeza del lobo que encontraron hace dos, tres semanas. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y este… Claro. Y regresamos aquí en tu programa Mundo Enigma. Mundo Enigma. En la casa, en la oficina, a la hora de comer, mientras haces la tarea, escucha Radio Nesa, la radio de todos. ¿Sabías que Nezahualcóyotl es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene nombre de un escritor? Nezahualcóyotl fue conocido como el rey poeta, ya que fue el tlatoani de Texcoco y escribió numerosos poemas que se difunden hasta nuestros días. La literatura forma parte importante del legado cultural universal, que ayuda también a reflejar y consolidar la identidad de las naciones a lo largo de la historia, retratando sus contextos, modo de vida y hasta su forma de pensar. Aunque numerosos recintos culturales tienen nombres de escritores, son muy pocas las ciudades que llevan sus nombres y los habitantes de Nezahualcóyotl pueden sentirse orgullosos de vivir en una de ellas. ¿Sabías que Nezahualcóyotl es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene vacía VIECE стЕ首 de la cifra. ¿Sabías que Nezahualcóyotl es una de las pocas cifras se convirtuó aqui en la leæ concebamos a un punto mas así que es morir, y leahannuda, y Severo ¡Gracias! 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 Sintonizanos todos los días en www.radionesa.gov.mx ¡Radionesa, la radio de todos! Bueno, regresamos, regresamos con este Bigfoot, el Yeti, el Meng, el Orán Pendec, Sasquatch, Chuchunya, todos estos nombres le han puesto a este personaje, hablábamos nosotros ahorita sobre las posibilidades del origen de este ser, otra de las cuestiones que nos inquietan es que nosotros tenemos una concepción, una concepción obviamente dirigida por los medios de comunicación, por el cine, por las películas, por todas estas cosas. Ya una imagen más hollywoodesca. Una imagen hollywoodense de los extraterrestres. Si no hemos encontrado, si no se ha encontrado a través de toda la tecnología la ubicación de uno de estos seres, pudiera ser que sean seres que provengan prácticamente de fuera de la Tierra. Que pudieran ser seres extraterrestres, depredadores extraterrestres, como aquella película de Depredador, aquella de... Con Arnold Schwarzenegger. Sí. Donde ponen un personaje bastante raro, o aquel libro ilustre de Arthur Clarke, el final de la infancia, donde de repente aparecen los superseñores, que a los que le llaman los superseñores, bajan de una nave y son espantosos, dice que tienen, los describe como con alas de murciélago, con pies así como de gallo, este, con caras muy grotescas. Teorías muy interesantes, ¿no? Con, con... Tienen, me parece que tres pares de manos, este, pero una inteligencia superior a la humana. Sí, lo que muchos, muchos hoy día, ¿no? Este movimiento de estos, los que creen en los reptilianos. Ándale, exactamente. De estos seres que según siguen estando dentro de nosotros, dentro, entre nosotros más bien, y, y que son supuestamente aquellos los que siguen gobernando al mundo. O sea, teorías así, esa es teoría, ¿no? De esta, de esta especie alienígena que hoy día ya se encuentra entre nosotros. Sí, por ejemplo, estos, estos Bigfoot, o este pie grande, o este Sasquatch, pudiera tratarse de un ser extraterrestre o interdimensional, que es que tuviera la facultad de aparecer y desaparecer a voluntad. Sí, es lo que se comenta muchas veces, ¿no? De que cuando se encuentran las huellas, encuentras, no sé, una, unas... Dos metros de huellas caminadas. Ajá. Y de repente, pum, como que se borraran, como si desde ese momento hubiera decidido levantar el vuelo e irse volando en vez de caminar, ¿no? Entonces, hay comentar, hay gente que ha sacado estas teorías, ¿no? Serán, serán, serán criaturas de otra dimensión que pueden estar en este momento aquí, de repente, pum, se desaparecen. Yo en lo personal, yo creo que son, es, es, es un ser que simplemente está a la espera de ser, de, de ser descubierto. Sí, como tal. Yo creo que, por el hecho de, en los lugares donde, donde se registran más avistamientos, ¿no? De estas criaturas, son, estamos hablando de millones de hectáreas de bosque virgen. Sí, donde, donde prácticamente... Que es el perfecto, exacto, donde el hombre, el hombre no, no ha puesto pie. Entonces, es el perfecto escenario, el perfecto hábitat para una criatura como esta, ¿no? Donde se puede desarrollar, donde puede reproducirse, porque yo no creo que, no creo que haya nada más un Bigfoot en todo el mundo. Yo creo que, y es lo que también lo que muchos expertos que se han dedicado, que han dedicado su vida a la investigación de esta criatura, y ellos comentan, ¿no? Dicen que es, tiene que haber miles, tiene que haber miles. Tiene una población grande. Una, una población grande, ¿no? No tanto a millones, pero sí miles de, de estas, de estas criaturas viviendo en estos, en estos bosques, ¿no? Donde lo tienen todo ahí. Hay fauna, hay, hay, sobre todo hay vegetación, hay fauna, hay pescado, hay agua, está todo lo que ellos pueden necesitar, hay, hay refugios, hay cuevas, en Canadá. Y es remota. Es remota, o sea, donde no, donde no son molestados por nadie. Incluso en Canadá, en partes de Estados Unidos se encuentran estas estructuras de troncos. Ah, sí, las. Están caídos, pero como a la vez, como amarrados, como si fueran amarrados, como si fuera el tripié que tenemos aquí enfrente. Ajá. En esa forma. Y ahí es donde se cuestiona uno, o sea, coincidencia, ¿será que la misma, se cayó un árbol y cayó, cayeron los dos a la, a juntos a la misma vez, se quedaron estancados, atrapados de esta manera, y luego cayó otro así, como si fueran estos famosos tipis donde viven los. Los, los, los indios. Los indios, ¿no? Sí, no, no son, no, no pueden ser coincidencias porque. No. Se han encontrado varios ejemplos. Puedo decir, puedo haber, puedo hacer una aquí, una, una, lo puedo, la primera que veo, puedo decir, ok, fue coincidencia, una tormenta, mira, se cayó este árbol, se cayó juntos, pero después encuentras uno aquí, otro allá, otro por allá, y otro, ahí es cuando ya te pones a pensar. Sí, exactamente. Demasiado, demasiada coincidencia. Entonces, yo lo personal, yo creo, yo, yo, yo creo, o sea, no sé si es, como, en, como, como me considero, si creyente o escéptico, o sea, escéptico en el que, decir, no, no creo, sino que escéptico en decir, estoy abierto a la posibilidad. Claro. Sí, no, no, este, una prueba definitiva no existe, pero tampoco se puede descartar, porque sería imposible que tanta gente, hablamos de diez mil avistamientos, que están, están, están archivados, a saber cuántos más. Cuántos de esos pudieran ser mentira, o cuántos de esos pudieran ser verdad. Porque a veces también escuchas las historias y hay personas que dices, no, este cuate está bien fumado. Sí, hay unos que, o sea, este. Lo ves nada más como que quieren sus cinco minutos de fama y hablan de. Exacto, como que sí, lo escuchas por, los escuchas por, por educación, pero por dentro estás, co, 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 co. Pero también hay personas que te relatan sus, sus, sus experiencias, que te dejan como que, guau, no, y son personas que dices, suena bastante consistente, bastante coherente, ¿no? Bueno, fue en mil novecientos, fue noventa y tanto, noventa y cinco, noventa y ocho, en Canadá, en una de las autopistas que cruzan al bosque, habla de esta, de este, de esta familia que venía en su auto, medianoche, y miran cómo, miran cruzar esta bestia. Miran cruzar una bestia gigantesca que cruza la carretera. Y ahí fueron varias personas. Ajá, eran, o sea, era, era de una familia. Ellos lo reportan a las autoridades. Una hora después, un trailero, en ese mismo lugar, ve lo mismo y lo reportan. Entonces, ahí están viendo la coincidencia, como lo quieras llamar. Entonces, eso es como que, y, sería ahí muy difícil que se pusieran de acuerdo dos gentes de diferentes. Y esta persona que lo ve, era un oficial, era un oficial de la, de la Guarda Montada de Canadá, que, que venía en ese día, en esa ocasión venía con su familia. Y, miran esta bestia, y de repente, una hora, hora y media después, habrá un trailero. Sí, pero es, es difícil que se, que se pudieran poner. Sí. Haber puesto de acuerdo y esas cosas. O pudiera ser, te digo, como, como, eso del hombre polilla en los Estados Unidos, que, que de repente aparece en las, en ciertos periodos. Y este, y se generan accidentes y cosas terribles, y luego desaparece. Ajá, que es como una, una, esta, 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 malagüero. Como una especie de malagüero. Malagüero. El hombre polilla. Muchos creen que es una especie de, 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 también personaje interdimensional o, o este, o extraterrestre. Yo creo que nuestra ciencia y nuestros sentidos humanos son sumamente limitados en relación con todo lo que, con todas las cosas que pueden darse. Toda cultura tiene estos, estos seres, ¿no? Digamos, en nuestra, en nuestra cultura, el famoso Nahual. El, el, el Nahual. Nahual. Bueno, el Chupacabra. El Chupacabra, o sea. Que por Latinoamérica. Hubo un tiempo que explotó y todo. Explotó. Donde quiera lo veía, ¿no? Donde quiera las mutilaciones a lo del ganado, a todos estos animalitos, ¿no? Y te digo. Sí, los, los criptozólogos que son los que se dedican a. A este tipo de. De especies. Estas, este, raras. Estas especies raras, estas especies que muchos vemos como este, este mito. Pero bueno, yo, yo creo que en mi, en mi, en mi punto de vista, o lo mismo, creo que Bigfoot si es real, yo creo. Es muy, 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 muy punto de vista. Ustedes, cada quien tiene, es, 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 su punto de vista, el cual también es muy respetable. Pero yo creo que si es una especie que está esperando ser encontrada, pero a la vez no quiere ser encontrada. Claro. El día que, qué pasaría, profesor, si un día podemos tener esa prueba, eh, aquí, Bigfoot. Sí, como, como en Sumatra, eh, habían hablado de unas, los nativos de, de una región de Sumatra, hablaban de unos, de unos gorilas, de un, de un, una, este, un grupo de gorilas que vivían muy internos, muy, 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 muy en el bosque. En el bosque, sí. Muy denso. Y no habían sido localizados ni clasificados. No. Por ningún, ningún. Te digo, era igual, era como, era como, era como Bigfoot, como Bigfoot, nada más un mito, una leyenda, pero nada tangible. Y resulta que los descubren después. Exacto, por eso decirlo, la, 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 el gorila es, es una especie literalmente nueva para la ciencia. Sí, los comportamientos de estos animales también son. La gran diferencia, la gran similitud que tiene con el ser humano. Sí, son, son, eh, muy intrincados y son diferentes a lo que nosotros nos imaginábamos. Sí, por ejemplo, un gorila, un gorila tiene la fuerza de diez hombres. Sí, sí, sí. Un chimpancé tiene la fuerza de siete hombres. Sí, y además tienen una, una organización social bastante, eh, similar a la nuestra. Similar a la, le lloran a sus muertos, respetan a los ancianos, a su manera. Pero tienen, tienen esas mismas características que tiene el ser humano. Sí, partiendo de las bases biológicas, su organización social es muy parecida a la nuestra. Pero en el caso del Bigfoot pudiera ser un tipo de, de, de animal, de bestia que fuera solitario, ¿no? Y que tenga cierta inteligencia por la que no ha podido ser descubierto. Exacto, porque sabe, sabe que se siente amenazado. Porque subestimamos nosotros. Nosotros subestimamos, nosotros nos sentimos la neta del planeta. Sí, como que decimos. Somos los amos y señores, ¿no? Hay animales, o sea, yo creo que si, si viven en esta, en esta, en esta situación, en esta, hasta estos lugares, es porque también reconoce que el ser humano es lo más destructivo que hay en la tierra. Sí, exactamente, he de decir yo, de lejos se ven los toros, ¿no? Estoy hablando de ti, vampiro. Entonces, este, bueno, pues ustedes tendrán su opinión, amigos que nos escuchan. Este es Radionesa, la radio de todos, y también todos tienen su opinión propia. Muy respetable, todos. Todos tienen sus conocimientos, su investigación, su, su, este, sus propias conclusiones. Si les interesa el tema, hay mucho material, hay un material bastísimo en, en, en internet, que ahora tenemos la bendición de tener estos, estas plataformas, donde se pueden ver videos, se puede buscar texto, se puede buscar. Hagan su investigación y sean ustedes sus propios jueces. Sí, sean ustedes quienes determinen. Lleguen a su propia conclusión. Y a la conclusión de que si estos personajes son de esta dimensión, si son parte del reino animal, si son interdimensionales. O simplemente son un mito. O son un mito. Con esto nos despedimos, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en este mundo enigma. Hasta la próxima. Chao, buen día. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nesihualcóyotl. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Esa, la radio de todos.